Extravagantia es la nueva novela de Laura Gallego para lectores de 9 y 10 años a los que les gustan las aventuras, les gusta la magia, les gusta la fantasía. Los protagonistas son dos adolescentes, Eric y Virginia, que están despidiéndose porque Eric se va a la otra parte del mundo. La misma noche en que hacen una fiesta decidida para Eric, algo inesperado ocurre y los dos terminan dentro de Extravagantia. Ese mundo de fantasía y de aventuras que ellos nunca imaginaron que podría existir. En ese mundo hay personajes tan especiales como Ben, un fauno que se convertirá en imprescindible para ellos. No quiero desvelaros nada más, solo quiero que leáis el libro y que me comentéis si os gusta. Lo ha editado Montena en este formato de pastadura tan bonito, son alrededor de unas 400 páginas y seguro que os va a encantar porque Laura Gallego, si no la conocéis, es una de las mejores autoras, creo yo, para lectores de a partir de 9-10 años. Bueno, pues espero que os guste mucho y nos vemos en Extravagantia. ¡Feliz aventura!